www.achiras.net.es, el portal de Girón. Tenemos una carta de la Liga de Girón que sí nos pone unas condiciones, pero está bien. Posiblemente estamos en esa negociación, los terrenos de la Liga van a volver al municipio. No podemos dejar eso que ni se haga ni se deje hacer. Pero la aspiración es que la municipalidad, en esos terrenos públicos, aspiramos que sean así, podamos hacer el mayor complejo deportivo y turístico. No tengamos miedo al futuro. Algunos tienen miedo, no van a salir, no van a perder. Hay otros pueblos que lo han hecho y están bien. ¿Cómo se van la gente allá? O a la CEA, o a la Pate, o a la Chapala. Tenemos que romper esos temores de abrir nuestra casa de Girón a la provincia, al país. Eso se lo hace solo con obras en las que la gente viene a ver. ¿Por qué hoy aquí lo hizo el malecón? Bueno, ¿por qué lo hacen la gran rueda moscovita? ¿Por qué en Estados Unidos, Unidos, Orlando, todos esos temas? ¿Y cómo nos vamos de aquí de Paseo a Estados Unidos? Y nosotros que no podamos hacer un parque bonito, deportivo, turístico, que nosotros mismos nos sintamos bien felices aquí y abramos la puerta a extraños, a la provincia, al país, tenemos que arriesgarnos. En este sentido, confiamos de estudiar de la mejor manera esta posibilidad y de ser posible, ustedes serán testigos de que el municipio acoja esta donación y la liga será la que administre todos los temas deportivos, llevarán adelante ellos. Porque yo no tengo celos, porque si no hacemos ni dejamos de hacer, quien pierde es nuestra niñez, nuestra juventud, nuestras familias. Confiamos que podamos acordar en términos técnicos, legales y eso sea el principio de que abre de mayor forma las puertas a la provincia.